¿Qué tal amigos de País SalamTV? Sean bienvenidos a un video muy especial Hoy vamos a jugar un juego que se estrena en el canal Es un demo, cabe recalcar, el juego se llama Sniper Clips Es un juego que salió, si no estoy mal, con la consola de lanzamiento O al menos fue uno de los primeros títulos En esta ocasión me acompaña, adivinen quién, ha regresado de Wakanda Te hablo de nada más y nada menos que de... ¿Y eso? Di tu nombre pues para que te reconozcan ¿Qué tal amigos? He vuelto de Wakanda como dice el homosexual este He estado en un duro entrenamiento En realidad he estado un poco ocupado con proyectos acá personales Pero ya por fin me di un tiempito y pude regresar a jugar Sniper Clips Recordar en compañía con un homosexual de Ed Wilson Les mando un saludo a todos los fans que me han estado escribiendo Y han estado atentos en el canal preguntando por mí Pues he vuelto Mucha gente ha estado preguntando por ti, loca Mucha gente ha estado diciendo ¿Qué pasó con Gerson? ¿Será que pagó piso en Wakanda e ir a pagar piso en la guerra del infinito? Perfecto, dos jugadores, vamos a ver qué se trata esta porquería José, José es bien puerco Y uno recién llega y le pone guagas puercas para jugar Vamos a jugar esto también como una especie de castigo, pero yo le digo castigo bonus Castigo bonus, claro, porque castigo original aquí es Animal Crossing Vamos a ver un pequeño tutorial para saber de qué trata y un poco sobre la mecánica del juego Ya sabes, vamos a ver si le llaman las flotas A ver Wilson, parece un culo Ya sabes que tú eres el rosa Ya está Aunque estás amarillo No estoy de rosa Ah bueno, justo el día de amarillo me toca el rosa Vean eso Arriba, arriba, putito, arriba Aguanta, aguanta Cuadra, aguanta Si eras tú Uh, 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 uh Ahora va a ver Puente ahí para cortar bien Puente ahí para cortar bien Aguanta, 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 aguanta Ya, corta Vamos más a la izquierda, un poquito Izquierda Derecha Izquierda Ahí está, ahí está Corta bien Espérate Ahí está, corta Ahora toca a ti Pero deja moverme yo pues Espérate Me deja moverme Me deja moverme No tanto Ahí Ahí, ahí Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Se cae el tiempo Ya está Bien, loco, ya eres una media Perfecto Pues ahora Mantén oprimido ese botón para recomponerlo, eh Pua, pua Ya está Ahí está Para girar, a ver Que homoceros Vamos a hacer un corazoncito Mira Tira bien, loco Ahí está, ahí está Un guacho, un guacho Que bonito El propio juego lo dice A ver, a ver, a ver Salta encima, puto Salta encima Si viene esa cosa fea es Gerson Salta, puto Ahí está Que bien, loco Pase Y esto Fácil el tutorial Colaboren y podrán con todo Poder Estoy con Gerson Está difícil Lo has hecho muy bien el tutorial No te toca resumen más Muerte 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 Muere 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 Soy trazo loco De Huespon Venga, venga, venga Vamos a ver, vamos a ver Ah, ya Empecé el juego Entra en Chandon La sabes Este es un juego tipo puzzle Así es que tienes que pensar A ver, a ver Elige tu posición y quédate en una Ya listo Ya, a mi me toca girar entonces Baja, baja, baja Quédate donde estás pero baja Aguanta, aguanta Cuadra bien No, no Yo no bajo todavía No, si Cuadra más acá No, maricón Bueno, casi, casi Un poco pajero No Chucha Córratela Córratela A ver Espérate Ahí sí Corta Ahí sí, sí, sí Déjame girar Sí, sí, sí Toca a ti A ver Aguántate, aguántate Gira, gira Aguántate Mira como puja la licor puta Aguanta la paja anyway Ahí está No se te ríe Ahí debemos estar Sí, excelente Loco, somos un pajarraco Mira mis huevitos Parece otra cosa pero bueno Me quedé sin huevos No, pasamos al primeiro en la primera visión ahora va a ver y seguro que muchos males no pudieron hasta tengo entendido creo que josé quiso jugar esto de aquí y nunca supo que carajos hacer algo así nos había dicho bueno mira lo que crees que tengamos que hacer hay que bajar el globo ese no? dicen la fecha para abajo hay una fecha que hice para abajo así que si a ver ¿dónde está la fecha que hice para abajo? no ves ahí miren si hay que hacer una fecha para abajo si ves en la cuenta de globo ay 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 si si cierto no? no me había fijado en eso oye ¿por qué me volaste un pedazo? ¿y cómo vas a bajar esa hueva? quédate quieto jajaja ven acá a puto jajaja a ver yo a ver sube un poco pero ahí como alzate 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 tu alzate Wilson ya se ya se aguanta hay que cambiar la forma para poder espete ya déjame déjame pensar aguanta ahhh aguanta me caí ay no era deja de espérate que no se trepa a ver que no va a hacer yo tu y tu vas a hacer un garcio aguanta aguanta quédate quieto bájate ahhh chun ahhh mas aca mas a la derecha eh chun ahhh ya ahora gira ahhh gira aguanta ahora es un garcio ya pero vente para aca ahí dale salto de fe jajaja ya ya ahora aguanta asumo que ahora tu completate completate no se ha jajaja 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 corta bien hazme como un agujito jajaja hazme como un agujito jajaja tan rapido lo sabes loco derecha no aguanta que pajero espérate que hay que sacarle filo jajaja 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 estoy feliz mas arribita mas arribita mas ya igual ven aca se lo de algo parece un interior jajaja parezco una tanga que va vean ya si mira la izquierda sigue sigue si llega pero no llego mas izquierda espérate espérate ya ah tanga jajaja ahi si giramos no pero cádele ya no se revienta con fuerza te pimpiceo te pimpiceo ahi esta jajaja Dios santo vean eso soy un putito parejo un pito loco un juego ideal para niños o para gente que quiera probar algo diferente eeeeh para niños o gente de ahí alternativa no se loco que no es un aro yo lo veo mejor que 1 2 switch ahora esta la pelota ya vino Gerson Gerson tambien ya 3 desafios que les parece muchachos ustedes deciden se me acaba de ocurrir que Gerson de castigo mira este pipi tiene que entrar aqui a ver si si tiene que jugar 3 juegos que sean de cierta forma como un castigo corta este es uno mas abajo tu mas arriba tu mas arriba mas arriba mas arriba puto eso que asco te moviste pues infeliz si dentro ya anda ve 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 sube aguanta aguanta esperate no no al otro lado así así aguanta aguanta gira ahí ahí acercate acercate jaja gira aguantalo 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 ven traela por aca gira infeliz agacha tu tu gira hacia el otro lado salta acuérdate que puedes saltar eres un asco si 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 salta salta por aca pero eres un asco no puede ser gira 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 sali 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 yo la cojo mira aca pilota puta como te troleas pero dale suave infeliz ahi va metela 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 jaja se nota ya vamos vamos hay va el pase metela ah 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 al fin sabíamos que hacer pero no lo podíamos hacer eso fue todo fue el pequeño demo de sniper clips y se le hayan gustado del pequeño demo y mi regreso que acaba de recalcar que con esto y el son ya se reintegra el canal y te tienes que comprometer en que va a jugar tres juegos puercos así alternativos mira ya va un ya de aquí aseguró que lo más que sale de jose animal crossing exacto el 3 decían ustedes amigos en el comentario no va a ser one to switch no cállese que hagan suscriptores donde no le hagan caso a este homosexual 2.0 con cámara y ahí hasta la de compu nueva para donde editarlo y todo gracias a wilson van y el camello de jose que se sacó al aire bueno amigos nos despedimos nos vemos en otra no olviden dejar tus comentarios y decir que juego esperas que juegues de castigo la próxima semana como tercer juego castigo también dejen en sus comentarios donde creen que estuvo yerson todo este tiempo ahora está en wakanda habrá estado donde más veras no te respondo no perdiendo más bueno amigos eso fue todo gracias por estar con nosotros un día más pero la próxima y otra vez un saludo a toda la gente que me estaba esperando que bueno esto será hasta un próximo episodio chau